Traducido por Marie Arias Están en un libro de mi abuelo. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y una cruz de oro. Está en esta casa, ¿verdad? Parpadea dos veces y así. Estamos notando movimientos raros. Especialmente... Cinco somos un casaje, mi amor. No tenemos donde. Puta, Aira me estrenó cuando venga el agua. Ojo pongo en la taca tu propia planta con ella. Yo creo en la plata que voy a un mano, señor. ¡No! ¿Y si probamos? ¿Qué deberíamos si probamos? No. Ahí sabe que may luchico. ¡Muyo! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu la puta! ¡Manu! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pensá, nada más, no será. O jugábamos, si no jugábamos, ¿entendé nada?